Yo te diré que está hondo, gente de zona, Judy y FG dale play Otro estrés, tú sabes, Oviedo, sofocando, FG, out, ponlo otra vez Para nosotros cuatro, como usted nos ve, J.C.O. Forever y Alex Sanna Tú verás, que yo tengo mis motivos, pero ahora tú verás, que es una pila de testigos Pero ahora tú verás, que no sepa de tu caliente, no se levantan las manos los ríos, no me voy a vivir Y pensé del medio, que lo que traigo es hierro, no cruces navajas que los va a meter el perro No tengo todos mis sentidos del perro, sin dinero para las flores de su infierno Ya quedó claro que yo soy un animal, fui diseñado para no tener rival Partiendo el party me mantengo hasta el final, y como debe tu papá el inmortal Tú verás, que yo tengo mis motivos, pero ahora tú verás, que es una pila de testigos Pero ahora tú verás, como usted va de tu caliente, no me levantan las manos los ríos, no me voy a vivir Me da pena con todo, sé que tienes talento, pero vengo de antes Tú verás, que es una pila de testigos, pero ahora tú verás, que es una pila de testigos Pero ahora tú verás, como usted va de tu caliente, no levantan las manos los ríos, no me voy a vivir Explícale eso, que es, 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 que es Mejor evite el roce, tremenda guapería, en tu barrio no conocen Yo llego viento, pago de fe, ella y tu breve ya le sale pa' romper la venta a ver Ahora vacila como tengo una bala, brincando mi perreo con música cubana No tengo dinero ni tampoco tengo fama, pero sigo haciendo lo que le da la hija Siempre que eres bueno hay una pila de enemigos pero yo te digo que no pasa nada Si todo el mundo sabe bien donde dice peligro y ahora mismo la jugada está retada Preparen pa' el reportaje, gente de zona y unir con el salvaje Para llevarle a todo el mundo este mensaje, pico un tremendo voltaje Traigo un voltaje que le suba, traigo un voltaje que se siente Váganme al chat, no sobra motivo, confían las cosas bien donde mientras a la gente Traigo un voltaje que le suba, traigo un voltaje que se siente Váganme al chat, no sobra motivo, respeten a la gente pa' que no se lamenten Traigo un voltaje que le suba, traigo un voltaje que se siente Váganme al chat, no sobra motivo, y ahora no lo tengo frente a la gente Yo se lo dije a mi gente, y eso lo sabe hasta el gato Que hay cosas que son pa' siempre, y hay otras que son pa' un rato Traigo el motivo que me da la permanencia en el swing de la preferencia Porque sigo trabajando la excelencia, no se confunda la concurrencia Esto es pa' seguir poniendo la meta, date tranquilo que esto está muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que están en el bongo Esto es pa' seguir poniendo la meta, date tranquilo que esto está muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que están en el bongo Esto es pa' seguir poniendo la meta, date tranquilo que esto está muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quienes son los que están en el bongo Esto es pa' seguir poniendo la meta, date tranquilo que esto está muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quiénes son los que están en el bongo Esto es pa' seguir poniendo la meta, tranquilo que tú estás muy hondo Esto es pa' que la gente sepa quiénes son los que están en el bongo